Estamos viendo que están trabajando justamente los paramédicos en realizar el traslado de esta persona, la cual venía a bordo de este vehículo desde el pardillo tercero. Se menciona el reporte, o más bien menciona el reporte, que la persona fue apuñalada al menos en dos ocasiones, en abdomen y tórax. Según el reporte que tenemos, esto es aquí sobre la carretera, se le dio alcance sobre la carretera a los pardillos, adelante de la estación San José, la unidad médica de Cruz Roja, ya están atendiendo aquí en el lugar a esta persona, tratando de salvarle la vida, ya que parece ser si compromete por ahí algunos órganos las heridas, y bueno, pues a eso se debió la movilización de la unidad médica y de este vehículo particular que traía en su interior a la persona herida. Esto es aquí sobre la carretera, la carretera de la estación a los pardillos, donde se le da alcance al vehículo, para tratar de salvarle la vida a este joven que fue agredido allá en el pardillo tercero. Y bueno, pues aquí vemos la movilización, hay algunos familiares que venían trasladando a la persona, pues están lógicamente alterados por la situación, o es para menos, pero pues aquí ya afortunadamente tenemos a la unidad médica de Cruz Roja atendiéndola en el lugar, esta situación, esperemos que todo esté bien, ya que la persona presenta algunas heridas, heridas graves, producidas por algún arma blanca, no se sabe a consecuencia de qué fue, si fue riña o qué fue lo que pasó, esto fue en el pardillo tercero, y pues aquí viendo la rápida movilización de la unidad médica para tratar de salvarle la vida. Y pues aquí vemos a la unidad médica que ya le dio alcance, están haciendo el trabajo correspondiente para asegurar que esté bien la persona, ingresarla a la unidad médica y así mismo hacerla llegar a algún hospital para que reciba la atención completa. La situación habla de una persona herida, herida por arma blanca, al menos las heridas que se reportaban eran dos, donde los paramédicos interceptan este vehículo para brindar el apoyo. Ese es el reporte señores, queremos que todo salga bien, quedamos pendientes.